Saludos amigos televidentes de revista 110 es martes 11 de octubre del 2022 a este año le quedan 81 días luna llena el día es en la iglesia católica de la conmemoración de los santos germán juan 23 juan 23 ese no era el papa bueno el que dicen el papa bueno yo creo que sí que era es que lo estaba viendo juan 23 recién canonizado alejandro sauli santa senaida y soledad torres 11 de octubre de 1545 una capitulación concertada en valladolid autoriza a francisco de mesa a poblar la comunidad de montecristi mil ochocientos noventa y dos el presidente ulice xerox crea una comisión para gestionar la construcción de un monumento con un faro que sirva de morada para los restos de cristóbal colón para lo cual se creó un impuesto de un uno por ciento sobre la importación y exportación del país aquí es muy raro no tengo memoria a partir de esa noticia de lo que pasó en 1892 100 años o sea en los 400 años del descubrimiento de américa 1892 que se creara un impuesto solamente para un propósito específico creo que incluso hay impuestos que se han creado de manera temporal en algunos países sólo para hacer una obra específica y en algunos casos que ustedes no lo crean algunos los han pedido por ejemplo en costa rica una historia bonita que tiene el teatro nacional fue que ese teatro fue construido con los impuestos que pidieron que él es que le pidieron al gobierno imponer los productores de café un impuesto que era un impuesto por cada costal por cada saco de que hay muchos impuestos específicos hay mucho pero yo no te lo puedo mencionar pero hay mucho si este impuesto es para tal cosa específicamente hay varios es más hay muchos sería bueno hablar con una persona cuando terreo usted por aquí vamos a preguntar no lo conocemos tenemos que hablar con un aduanero en aduanero con un aduanero porque te dice qué inclusive hay sobre impuestos impuestos que se crearon y luego le añadieron un por ciento para tal cosa si sobre todo a los vicios ok si a los vicios pero lo que es la especialización de para que pero eso que tú no eso que tú dice de de un impuesto para el monumento al almirante eso no es nuevo yo no quizás se fue el primero es eso yo no lo sé pero de ahí en adelante existen impuestos específicos para determinado tema no pero como le digo también incluso en algún tema puede ser hay multas específicas la aduana tiene un fondo que se lo da a sus empleados en recompensa por por acciones como por ejemplo descubrir contrabando le dan un premio y ellos tienen un fondo especial pero no es un impuesto es un fondo especial un fondo especial para eso así pero sería interesante conocer los impuestos especializados porque hay incluso hay impuestos que pueden crearse y que una vez cumplido el propósito por el que se creó el impuesto si era para una obra como por ejemplo para el faro a colón que porque llegó un momento que concluyó que si se hubiera comprar cobrado ese 1 por ciento sobre la importación y exportación durante 100 años cuánto dinero se hubiera juntado para construir esa obra que finalmente la terminó balaguer 1918 un sismo de 7.5 grados de intensidad sacude las islas hispaniola y de puerto rico causando daños considerables en las provincias orientales de república dominicana en el 2001 la comisión aeroportuaria dominicana adoptó una resolución obligando a los funcionarios públicos gerentes de compañías privadas empleados y a los miembros de las fuerzas armadas que prestan servicio en los aeropuertos del país a someterse a pruebas anti-doping y de consumo de alcohol un 11 de octubre del año 1629 fallece el sacerdote franciscano misionero y evangelizador fray luis de bolaños fue el traductor del catecismo al guaraní la labor importante de evangelización 1962 se inician los trabajos del concilio vaticano segundo 1993 en haití miembros del grupo político haitiano frapp impiden el desembarco de los enviados internacionales del uss harland country haciendo fracasar el acuerdo de la isla de gobernadores por lo que se restablecen las sanciones y la misión de naciones unidas abandona el país en el año 2001 en la india decenas de personas mueren al desplomarse una mina abandonada en el estado occidental de bengal cuando las víctimas extraían carbón de manera ilegal al momento de ocurrir la tragedia en el 2005 el secretario general de la onu kofi anan advierte que haití se encontraba en una coyuntura crítica y podría rebrotar la violencia pese a que su situación había mejorado en los últimos meses un 11 de octubre nacieron las siguientes personas la ex diputada y por el prd bezaida maría santana de báez el economista josé eduardo bogart hernández el ingeniero dirigente del prd y exdirector de idecop julio maríñez rosario la profesora y locutora maría esther irujo pichardo la señora alba lidia reyes el vendedor juan félix el propietario de farmacia manuel gonzález y el dirigente del partido fuerza del pueblo manolo pichardo vamos a una pausa volvemos en unos instantes a